En Petare, donde se está realizando la apertura del Centro Cultural Hacienda El Toboso, Casa Tito Salas, lugar donde el Jefe de Estado, Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acaba de hacer acto de presencia en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y comparte en estos momentos con los invitados y, por supuesto, una representación cultural de la identidad nacional del pueblo venezolano, es el grupo que tiene el inicio de esta actividad, que tiene como objetivo fundamental seguir avanzando y profundizando los logros culturales, sobre todo el rescate del patrimonio cultural, de la infraestructura cultural, a fin de seguir avanzando en esa reincorporación a las raíces venezolanas, de vuelta a los principios elementales que hacen de cada uno ser venezolano y venezolana. En este momento se hace esta representación cultural en la que participa el Jefe de Estado y nosotros queremos también informar que en conversaciones que se han sostenido y en informaciones que han surgido a lo largo de los habitantes del propio municipio Sucre, nos ha manifestado el apoyo que reciben constantemente para la recuperación de infraestructura por parte del gobierno nacional, por parte de Corpo Miranda, un hecho que lamentablemente no es así por parte tanto de la gobernación del Estado de Miranda como de la alcaldía del municipio Sucre. Pues las grandes obras y toda la inversión cultural en este popular municipio, uno de los más poblados de todo el país, ha sido trabajo fundamental del gobierno nacional debido al abandono que las autoridades locales sostienen sobre específicamente municipio Sucre, Petare. Es por estos motivos que continúa el gobierno nacional haciendo el tipo de recuperaciones, de entregas, de construcción de obras, todo ello en el marco, tanto del plan de la patria como el propio pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, quien señalaba que toda revolución en sí es una transformación cultural, decía el comandante Chávez que no hay revolución sin cultura y no hay cultura sin revolución. Por eso en estos años de este proceso histórico que inició con la Quinta República han sido numerosos los actos, numerosos los eventos y los proyectos que impulsan la cultura venezolana. No solamente también rescatando la identidad nacional, no solo también recuperando la infraestructura, sino reivindicando al pueblo que hace cultura. Recordemos que es con el gobierno bolivariano, con una asamblea nacional, por cierto, bajo el poder popular que se logró promover leyes como por ejemplo la ley de cultura que entre otros aspectos reincorpora e inserta al poder popular en los derechos sociales para garantizarles a todos estos también tener el beneficio de poder contar con una pensión, con una jubilación. Continúa el presidente de la República disfrutando en estos momentos ahora de la cofradía de los diablos danzante de Yare, patrimonio cultural de la humanidad, parte de los logros que ha alcanzado el pueblo venezolano, las representaciones culturales de nuestro país y que han sido reconocidos por el mundo entero. Reconocimientos que se han ganado en el mundo gracias al apoyo constante que ha brindado la revolución bolivariana y de esa manera esta representación y los representantes de esta cofradía de los diablos danzantes de Yare también reconocen los esfuerzos del gobierno bolivariano al hacerle al presidente de la República.